La itinerancia Roberto, con su canto, resalta una de las características más importantes de la predicación, la itinerancia. Es ir de un lugar a otro, de países a continentes, superando las barreras culturales, políticas, económicas y sociales, anunciando la palabra de Dios. La música no conoce fronteras, no está sometida a pasaportes, pisados ni cuarentenas. Es libre e itinerante como el soplo del espíritu. Itinerante pastoril fue Abraham. Itinerancia liberadora fue la del Éxodo. Salvífica, la de Jesús de Nazaret, el enviado del Padre para salvar al mundo. Evangélica, la de los apóstoles de todos los tiempos. Predicadora de la verdad fue la itinerancia de Domingo de Caleruega. Poética y musical es la de Roberto y tantos cantautores que con su voz y guitarra siguen manteniendo la itinerancia de la palabra de Dios. Hola a todos y a todas, bienvenidos al concierto tributo a nuestro querido amigo Roberto Poblete en su primer año de Pascua. Bueno, nosotros somos parte del Todos Contigo Roberto, que somos un grupo de amigos que tenemos la misión de mantener el legado musical de Roberto vivo, donde toda la gente lo pueda conocer, escuchar, disfrutar y poder reflexionar y acompañar los momentos de oración junto a su música. Este concierto tiene por nombre Volver a Sentir, que era la canción que Roberto siempre quiso que todos nos aprendiéramos y la utilizáramos en nuestras reflexiones y en nuestras oraciones. Además, cobra mucho sentido en estos tiempos de alejamiento y distanciamiento social, donde todos nosotros lo que queremos es volver a sentirnos, volver a sentir a nuestras familias, a nuestros amigos y, por supuesto, a nuestro querido Roberto. Las personas que van a estar presentes en este concierto tributo son cantantes y cantautores de música católica, cantantes aficionados, amigos y amigas, compañeros de vida de Roberto y también religiosas y religiosos dominicos. Este concierto contará con canciones reversionadas, con presentaciones, recuerdos y reflexiones en torno a nuestro amigo. Los invitamos a sentir, a conocer, a disfrutar este legado musical de nuestro querido Roberto Poblete Venegas. Hola a todas y a todos. Me llamo Juana Farfán, secretaria parroquial Recoleta Dominica hace más de 20 años. Con mucha alegría y cariño, les quiero presentar a un grupo de amigos laicas, laicos y consagrados, que son y han sido parte de la familia dominicana, participando en la Recoleta Dominica, Academia de Humanidades y Colegio Santo Domingo de Valparaíso y otros lugares dominicos, donde Robertito iluminó con su canto. A continuación, les presento la canción a nuestro patrono, Santo Domingo, titulada Predicador Itinerante. En una tierra lejana, Todo el mundo vio nacer a una estrella colmada de gracia y de poder. Domingo fue su nombre en consagración a Dios, para entregarse a los hombres y por su salvación. Tu palabra fue siempre una verdadera luz, para aquellos que estaban en la oscuridad. Fue Jesús el instrumento por ser hombre de virtud, que usó Dios para que el hombre viviera en la verdad. Predicador Itinerante, hoy te cantamos con fe, y te pedimos la gracia, después de que no has donde estés. Habla hoy de tus hermanos, al eterno rey, y siguiendo tu camino, predicamos tu palabra para darlo a conocer. Así descubriste tu mayor ideal, salvar almas para que ellas vivieran en paz. Reuniste a hermanos con la misión de predicar, Siguiendo hoy con la tarea del Evangelio de la entrega. Con tu promesa te pedimos, la recuerdes una vez más. Nos ayudes desde el cielo, para dar la verdad. Hoy hermanos y hermanas, se consagran sin vacilar, para entregar lo contemplado, para iluminar la oscuridad. Predicador Itinerante, te cantamos con fe, y te pedimos la gracia, después de que no has donde estés. Habla hoy de tus hermanos, al eterno rey, y siguiendo tu camino, dedicamos tu palabra para darlo a conocer. Habla hoy de tus hermanos, al eterno rey, y siguiendo tu camino, predicamos tu palabra para darlo a conocer. Hola a todas y todos, soy la hermana Elisa, religiosa misionera de Santo Domingo. Conocí a Roberto hace muchísimos años, cuando él era un niño que participaba en la parroquia de la Recoleta Domínica, en la catequesis familiar y en el coro de la parroquia. Tengo los más bellos recuerdos de Roberto como persona. Le recuerdo siempre como una persona muy sencilla, alegre, cantando todo el tiempo, animando grupos, encuentros, animando reuniones. Un Roberto siempre presente en todas las actividades. Un muy buen amigo de sus amigos. Y también, como todos los dominicos y dominicas, amante de María Virgen, patrona de la Orden de Predicadores, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Decirles que la presencia de María en la Orden es fundamental en nuestra espiritualidad y en nuestro apostolado, Santo Domingo de Guzmán, estableció que, al finalizar nuestra vida diaria, en la última oración de la noche, nos encomendemos a María Virgen cantando La Salve. En esta oportunidad les quiero presentar una canción de Roberto, La Salve, que será interpretada por nuestra querida y reconocida cantante católica, Tere Larraín. Hola a todos. Soy Tere Larraín. Y es un honor para mí poder cantar una canción de Roberto. Nos conocimos hace muchos años, en Radio María, y lo que más me llamó la atención de él fue su risa, sus tallas, todo el tiempo, en la punta de la lengua, todo el rato, así, a flor de piel. Muy divertido, muy simpático, muy cariñoso. Guardo muy lindos recuerdos de él. Y también compartí con él en Jalel, en Antofagasta, nos fuimos en el mismo vuelo, y estuvimos hartos juntos ahí. Y nada, lo recuerdo con mucho cariño. Para mí fue muy lindo cantar una canción de él, y sobre todo esa, a la Virgen María. Se la regalo a Roberto, al cielo, y a todos los que escuchan, con todo el cariño del mundo, y decirles que me emocioné mucho al cantarla. Me costó mucho cantarla, de hecho. La canté con un nudo en la garganta, todo el rato. Le tenía harto cariño a Roberto. Así que, un abrazo al cielo. Y saludos a todos. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Oh, 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 dulce, dulce Virgen María. Hola a todos y a todas, mi nombre es Belén Segura, soy compañera de Roberto de colegio, así que fuimos amigos mucho tiempo. En la enseñanza media esta amistad se estrechó mucho más, nos sentábamos juntos, íbamos a la pastoral del colegio, así es que tengo muy lindos recuerdos de él. Para mí Roberto fue un excelente partner, y hoy día lo recuerdo con dos conceptos, con el amor a Dios y con la alegría que obviamente él siempre lo caracterizó. A continuación les voy a presentar una canción de él, que será interpretada por el gran Pablo Aranda, esta canción guía por título Jesús de Nazaret. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Hola, soy Pablo Aranda, y a un año ya de la partida de Roberto, siempre recuerdo como el tipo bueno que era. Nos conocimos hace muchos años, creo que el año 2001, por ahí cuando él era religioso aún. Y hoy día al escuchar su música, al cantar sus canciones, me hace entender perfectamente su vivencia, su experiencia de vida, su experiencia de fe, y desde donde nacían también esas canciones. Y creo que sin duda eso es uno de sus grandes legados, su grande recuerdo que tenemos hoy día, su música, pero por sobre todo su experiencia cercana con Jesús, su experiencia profunda de vida, que lo llevó en algún momento a hacer canciones también y a cantar. Pude encontrar la confianza para poder ser completamente como quiero ser, eres tú quien ilumina mi ser, quien me devolvió las ganas de volver a creer. Y aunque cuando no te siento sé que estás junto a mí, y que contigo podré ser feliz. Hazme sentir tu amor, tus caricias son las que alegran mi interior. Amame tal cual como soy, pues tú eres el motivo de mi esperanza. A ti quiero entregarme con todo mi ser, tú eres quien me conoce y no tengo que esconder. Solo a ti quiero amarte y a ti solo entregar la pequeñez de mi corazón. Eres tú quien me haces sonreír. Y quien me levanta si me pierdo del fin. Eres quien me anima Si la tristeza me invade, que me alegra mi vida y mi ser. Hazme sentir tu amor, tus caricias son las que te alegras son las que te alegras son las que te alegras son las que te alegras. Y a ti quiero entregarme con todo mi ser, tú eres quien me conoce y no tengo que esconder. Solo a ti quiero amarte y a ti solo entregar la pequeñez de mi corazón. Eres tú quien me hace creer. Eres tú quien me hace creer. A ti quiero entregarme. Jesús de Nazaret. Eres tú quien me hace creer. Estos lugares por los que hemos caminado, hoy vacíos y silenciosos a causa de la cuarentena, el aislamiento social en el que nos encontramos por el coronavirus, fueron los lugares que vieron crecer a nuestro amigo Roberto. Y por eso quise contextualizarte. Aquí él pues prácticamente nació a la fe. Aquí siendo niño aprendió no solo a ser discípulo de Jesús, sino también aprendió a descubrir sus muchísimos dones que el mismo Jesús, el mismo Señor le había concedido. Fue aquí donde desarrolló su propia espiritualidad en tanto dominico porque se sentía, se siente más bien dominico en lo profundo de su corazón. Y puesto que estamos celebrando su Pascua, quise situarte en este contexto justamente porque este fue su lugar de inspiración. El lugar donde él aprendió a conocer a Jesús. El lugar donde él escuchó la voz del Señor, que lo llamaba a servir a sus hermanos. Hola a todos, soy Felipe Osorio, soy amigo Roberto hace más de 24 años. Y Roberto para mí era mi mejor amigo, mi compañero, mi hermano, mi confidente. En realidad con él pasamos muchas situaciones, muchos momentos bonitos. Conocí mucha gente bonita gracias a él. Y la verdad es que solamente puedo decir que le he hecho mucho de menos. Bueno, y a continuación les presento la canción de mi amigo Roberto, Levántate, que la interpretará la gran Eli Vega. Un abrazo a todos. Hola, soy Elizabeth Vega. Y creo que es muy difícil definir a una persona en poquitas palabras, pero... Roberto para mí es un amigo. Un amigo de esos que uno mantiene bien cerquita. Porque no solamente es de las personas que siempre te supo escuchar, como es mi caso, sino que también te hacía reír. Yo lo pasaba muy bien con él. Nos reíamos mucho, echábamos la talla, compartíamos muchas cosas. Roberto para mí es una persona que no solamente estuvo cerca, de diversas maneras, no siempre fue de manera física. Pero no solamente estuvo cerca, sino que también nos considerábamos mutuamente. En la música, en los proyectos, en los sueños. Sabíamos que podíamos contar el uno con el otro. Y yo creo que ahí hay una clave súper importante. Considerar al otro de verdad en lo que sueñas en tu vida. Y yo creo que ese vínculo nunca se va a romper. Por eso él siempre va a ser parte de mi vida de una u otra manera. Va a ser mi amigo, aunque ya no esté físicamente. Yo los quiero dejar con este cover, que se llama Levántate. Que lo hice con todo cariño. Y que yo creo que de una u otra manera también siento que es la invitación que él me hace. Levántate de la pena, de la tristeza, de las que dejan las despedidas. Y renace a una nueva manera de vivir esta amistad y este amor que nos teníamos mutuamente. Así que los dejo con todo cariño con esta canción, con este cover, que se llama Levántate. El nuevo tiempo empieza ya, nuevos aires vienen a refrescar. El sol brilla aún más, ven conmigo a caminar. Así miro tu cruz y siento una llama en mí. Así siento tu voz, a seguir tu invitación, a cantar tu canción. Ven, levántate, canta conmigo al Señor. Ven, levántate, como Lázaro anuncia la palabra de Dios. Anunciemos las maravillas por todo lugar. Proclamemos su nombre en esta misión. Es Cristo el Señor. Vamos todos de aquí para allá, a llevar la noticia por todo lugar. Es Jesús nuestro gran ideal y el motivo de nuestro cantar. Más tú estás alentando nuestro andar. Y cuando hablo eres tú, quien entrega la luz de tu palabra de amor. Ven, levántate, como Lázaro anuncia la palabra de Dios. Anunciemos las maravillas por todo lugar. Proclamemos su nombre en esta misión. Ven, levántate, ven, levántate, canta conmigo al Señor. Ven, levántate, ven, levántate, como Lázaro anuncia la palabra de Dios. Anunciemos las maravillas por todo lugar. Proclamemos su nombre en esta misión. Es Cristo el Señor. Hola a todos y a todas. Me llamo Carolina. Soy amiga de Roberto desde hace 10 años. Roberto para mí es el amigo, partner, apañador, que siempre está disponible y dispuesto a escuchar o ayudar a sus amigos, de sus amigos pastos secos, que prenden y se motivan fácilmente. Recuerdo en particular un día en invierno, junto a la Marce Pumarino y él, nos motivamos para juntarnos de un momento a otro, después de la pega, a comer unas pisetas, y tomarnos un borgoña improvisado, solo porque nos tentamos, y en esos momentos podíamos compartir el todo y la nada al mismo tiempo. A continuación les presento una de las canciones de Roberto, que no es parte de su disco, pero es parte de su repertorio. Esta canción fue el himno del Encuentro Continental de Jóvenes Dominicos, en el año 2015. Se titula Viviendo las Buenas Noticias, y fue grabada en conjunto con una parte del grupo de música católica Kerimba. Roberto, antes de empezar esta canción, entregaba el mensaje de que nosotros somos esa buena noticia que Jesús nos entrega para poder darle vida. En esta ocasión y de forma muy especial, esta canción será interpretada por el gran, querido y alegre grupo de amigos de música católica Kerimba, del cual nuestro Roberto es parte. Un abrazo a todos. Hola a todas y todos, soy Nico de Kerimba Chile, y queremos presentar a ustedes este homenaje para nuestro querido Roberto en el aniversario de su Pascua. Roberto grabó con varios de nuestros integrantes esta canción que coincide con nuestro nombre. Kerimba significa el anuncio de la buena noticia. Esto es Viviendo las Buenas Noticias, y esperamos lo disfruten. Vamos anunciando las buenas noticias, predicando la justicia y la verdad. Vivamos con fe y alegría que la buena nueva es Jesús de Nazaret. Nace un nuevo día, una esperanza de fe, nace un nuevo llamado a ser fiel, predicando el Evangelio, mostrando a aquel que nos llama e invita a creer. Somos llamados a entregar a Jesús, que vive en nosotros y nos hace ser luz, que alumbra el camino del que no puede ver, anunciando la vida y la fe. Vamos anunciando las buenas noticias, predicando la justicia y la verdad. Vivamos con fe y alegría que la buena nueva es Jesús de Nazaret. Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, viviendo las Buenas Noticias. Que Él vive en nosotros por el Santo Espíritu, llamados a aportar la palabra de Dios. ¡Gracias, discípulos y misioneros, profetas del mundo y en la oscuridad! Vamos predicando el amor de Jesús, anunciando sin miedo que es camino y verdad. Vamos anunciando las buenas noticias, predicando la justicia y la verdad. Vivamos con fe y alegría que la buena nueva es Jesús de Nazaret. Viviendo las Buenas Noticias, más anunciados descubriendo la creación de nuestro Dios, viviendo las Buenas Noticias, pasamos hoy la Buena Noticia del Señor, viviendo las Buenas Noticias, descubriendo en nosotros el llamado de Jesús, viviendo las Buenas Noticias, buena nueva que invita a poder llevar su luz, viviendo las Buenas Noticias. Anunciando el Evangelio que nos liberará, viviendo las Buenas Noticias, a nuestro hermano nuestro la palabra entregar, viviendo las Buenas Noticias, viviendo de nosotros la alegría del Señor, viviendo las Buenas Noticias, viviendo las Buenas Noticias. ¡Viviendo las Buenas Noticias, viviendo 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 las Buenas Noticias, La buena nueva es Jesús de Nazaret Junto a Roberto, trabajé con él como arreglador, como director de grabación y junto a él como productor musical Y la verdad es que fue un regalo que sin duda para mí es inolvidable Y a través de este video quiero presentar la canción Coman y Beban Y la interpretará nuestro amigo Maximiliano Ramírez Les mando un gran abrazo y recordando a Roberto siempre y para siempre Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ramírez Soy uno de los amigos que tuvo la oportunidad de cantar junto a Roberto en distintas oportunidades Ya sea en la camioneta de Padre Hurtado, en la camioneta de los Andes, en el Tedeo Que fue donde yo lo conocí Y bueno, después tuve también la dicha de que él me invitara a grabar su disco, Predicador En donde grabé los coros Y el tema que también les voy a presentar ahora Que se llama Coman y Beban, ¿cierto? En esa parte yo interpreto la voz de Jesús Y bueno, más que nada siempre da gracias porque Roberto fue una persona que siempre nos dejó Y nos llamó a nunca dejar de seguir a Cristo a través de la música, ¿cierto? Que es lo que a él más le gustaba Siempre cantaba, cantaba y cantaba en todos lados Entonces, ojalá seguir el ejemplo de él Aunque a veces me cuesta un poco Por la rutina, ¿cierto? Y bueno Él de una u otra forma Nos llama y me llama a mí Y me tira las orejas, ¿cierto? Me dice Maxi No, no dejes de cantar, ¿cierto? Y por eso estamos Haciéndolo Haciéndolo esta vez Para recordarlo a él Y poder rezar a través del canto Que es lo que también a él le gustaba mucho Ya pues chiquillos Los dejo con Coman y Beban Y espero les guste Un abrazo Cuídense Sentado a la mesa Queriendo compartir Entregas tu cuerpo y tu sangre Junto a aquellos que siempre te siguieron hasta el fin Quisiste quedarte allí Después de la Pascua Haber celebrado Y habiendo amado hasta el extremo Con cariño a cada uno Encomendaste al Padre Dios Y mirándoles dijiste así Tomen y coman todos de él Pues este es mi cuerpo Que por todos daré Será para ustedes Pan que da vida Que les alimentará Hasta el día final Que en mi memoria Hágalo Y conmigo estará Ya repartido el pan ¿Qué cuerpo es? Tomaste la copa de amor A todos bendijo Y encomendó Y entregándola Dijiste así Tomen y coman todos de ella Pues esta es mi sangre Que por todos daré Será para ustedes Será para ustedes Calis de salvación Que les saciará Hasta el día final En mi memoria Hágalo Y conmigo estará Tu cuerpo y sangre Están en tu altar Lo compartes Y a todos le das Más ahí te encontramos Y así puedes entrar En mi vida Y conmigo caminar Este acto de amor Lo seguimos hasta hoy Y queremos amarte con fe Te adoramos Oh Padre En este acto de amor Quédate con nosotros Otra vez Hola a todos Mi nombre es Jorge Lagos Soy amigo de Roberto Desde muy pequeño Cuando él estaba En la Recoleta Domínica Y el acólito Estaba en Primera Comunión Y ahí nos conocimos Yo trabajaba en el colegio Desde ya Y bueno Después nos fuimos acompañando En el Movimiento Junio Dominicano Y después trabajando juntos En los diferentes colegios dominicos Nos acompañamos mucho En diferentes proyectos En misiones En los encuentros continentales Y ahí fue forjándose Una linda amistad Y bueno Roberto hoy día No está con nosotros Físicamente Pero sigue estando A través de su música A través de sus recuerdos Cuando uno Uno recuerda anécdotas Y todo lo que pasamos juntos Él sigue presente con nosotros Y justamente A través de su música Es que hoy Quiero presentarles Una canción Muy linda de Roberto Que se llama Tu amor es Y que va a ser interpretada Por Por la cantante católica Marcela Gael Que es mejor que ella Para poder Darle vida A las palabras Y a la composición Que realizó Roberto Así que Los dejo con Esta excelente cantante Marcela Gael Hola Soy Marcela Gael Antes de presentar La canción Que voy a interpretar Quiero agradecer A mi amigo Roberto Por Por tanto Que Que me entregó Por Su presencia En mi vida Por su existencia Por tantas risas Compartidas Tantos sueños Tantos proyectos Tantas conversaciones Tantas dudas Y miedos También compartidos Agradecerte Roberto Por ser el pez Lleno de ternura Fabrica de sonrisas Sensible Poeta Tierno Mañoso Y un excelente amigo Inolvidable Inolvidable Como Como pocos Y Y seguimos Construyendo la amistad Ahora Tú desde otro plano Yo aquí La Doris Distraída Que espera En algún momento Si Dios así lo quiere Que nos volvamos A encontrar En un abrazo En el ancho mar De la eternidad Y nadaremos Y nadaremos Pez Te quiero Te quiero mucho Y Gracias por tanto Ahora Los quiero invitar A escuchar Una canción Maravillosa De Roberto Que Que tengo el honor De poder interpretar Junto con Jaime Villagra También un gran amigo De Roberto Y Mi amado Esposo Alejandro Tu amor Es Tu amor Tu amor es como el aire Que respiro Para poder vivir Tu amor es como el agua Que da vida A todo viviente Es la brisa Es el viento Y el sol Y el sol Tu amor es grande Señor Más tú eres el único Que sabe amar Sin condición Al punto de dar tu vida Solo por nuestra salvación Solo en ti puedo encontrar la verdad Que es capaz de llenar Que es capaz de llenar El vacío interior que hay en mí En mi alma En mi alma En mi corazón En mi vida En mi mente En lo que soy Tú el amor infinito En que puedo encontrar El amor y la felicidad Tu amor es como el sol Que inunda Que inunda Que inunda El alma de calor Es como la lluvia Que apaga La sed De la tierra Reseca Es la sonrisa Del niño El abrazo Del amigo Que da La alegría La esperanza Y la paz Tú eres quien Nos alienta A seguir Nuestra fiel intención Serte fiel Y entregar caridad A aquel Que no sabe amar Solo en ti Puedo encontrar La verdad El amor La esperanza Y la paz Solo en ti Puedo encontrar El amor Que es capaz De llenar El vacío interior Que hay en mí En mi alma En mi corazón En mi vida En mi mente En lo que soy Tú el amor Infinito En que puedo Encontrar El amor Y la felicidad Solo en ti Puedo encontrar La verdad El amor El amor La esperanza Y la paz Solo en ti Puedo encontrar El amor Que es capaz De llenar El vacío interior Que hay en mí En mi alma En mi corazón En mi vida En mi vida En mi mente En mi mente En lo que soy Todo el amor Infinito En que puedo Encontrar El amor Y la felicidad Todo el amor Infinito En que puedo Encontrar El amor El amor Y la felicidad Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Hola a todos Mi nombre es Jamie Millagra Soy músico Y tuve El regalo De haber sido amigo De Roberto Y de compartir con él Aquello que tanto le gustaba Que era hacer música para Dios Hoy quiero agradecer a Dios Por su paso en mi vida Y quiero hacerlo A través de una canción Que para mí es muy especial Ya que en uno de los momentos más difíciles que he tenido Él la cantó para mí Para no dejarme caer Y mantenerme en pie Su nombre es Volver a Sentir En la voz de Roberto Con Marcela Gale en los coros Pero esta vez En una versión acompañado Por una sinfónica Esto es Volver a Sentir Sinfónico Espero les guste Gracias La vida va girando Camina sin mirar A los hombres que van Con tristeza en el mirar Mas yo sé que tú estás Sé muy bien que no te vas Aún te busco y te imploro Ayúdame a creer más Quiero sentirte en mi interior No me dejes caer Tú manténme en pie Y si caeré Y si caigo Ayúdame a volver a caminar Amar a servir Entregar caridad Sé que estás Tú eres grande Y no me dejarás Quiero sentirte Y volver a sentirme Y volver a amar Me perdonas Y me amas Y yo quiero ser igual Sentirme hijo tuyo Amar de la verdad Cuando no encuentro sentido Y no quiero andar más Te quiero sentir Más encuentro soledad Más te presente en mí Para ya no vivir así Hazme fuerte y fiel Para poder vivir en ti Quiero sentirte en mi interior No me dejes caer Tú manténme en pie Y si caigo Ayúdame a volver a caminar Amar a servir Entregar caridad Sé que estás Tú eres grande Y no me dejarás Quiero sentirte Y volver a amar Me perdonas Y me amas Y yo quiero ser igual Sentirme hijo tuyo Amarte en la verdad Me siento solo Pero solo quiero amar Quiero sentirte Y ser feliz Poder volver a respirar Quiero sentirte en mi interior No me dejes caer Tú manténme en pie Y si caigo Ayúdame a volver a caminar Amar a servir Entregar caridad Sé que estás Tú eres grande Y no me dejarás Y no me dejarás Quiero sentirte Y volver a amar Me perdonas Y me amas Y yo quiero ser igual Sentirme hijo tuyo Sentirme hijo tuyo Amarte en la verdad Mas tú eres mi padre Tú no me abandonarás Amar a servir Amar a servir Amar a servir Amar a servir Hola a todos y todas Mi nombre es Claudia Delgado Soy amiga de Roberto De hace muchos años Él me introdujo En el mundo del canto Y de la alabanza De cantarle a Dios Así que bueno Se extraña Más que nunca Roberto Brami es un hermano Es y fue Un pilar fundamental En mi vida Un apoyo Importantísimo Y se extraña Todos los días Aún Se emociona Al recordarse De los momentos Vividos Pero Sin duda Muchas más alegrías Que hacen que Hay una sonrisa En la cara Cada vez que uno Se acuerda Hoy Les quiero presentar Una canción De nuestro amigo Roberto Que se llama Junto a Tiese al Calvario La que va a ser interpretada Por el maestro De los músicos católicos Fernando Leiva Así que aquí los dejo Con esta canción Un abrazo para todos Y En este Recordar a Roberto Hoy día Que ya es un año Hola hermanos Mi nombre es Fernando Leiva Y bueno Manifestarles que Es una tremenda Emoción Poder tener la oportunidad De compartir con ustedes Este momento Tan hermoso De recordar A nuestro amigo Hermano Colega Cantautor Roberto Y que Bueno Tuve la oportunidad De compartir con él En muchas jornadas En muchos lugares Donde nos encontramos Siempre fue Una persona Que rodeaba Mucha alegría Y su generosidad Era Sin límite Y Tuve la oportunidad De trabajar con él Cuando vino el Papa Francisco Y le pedí Que me ayudara En los coros Y fue Una respuesta inmediata De Una tremenda Disposición Y alegría Principalmente Su alegría Así que creo que Es un El gran legado Que nos deja Aparte de su música Su preciosa música Su capacidad De servir Y su Alegría Que desbordaba El señor Si yo Un gran amigo Tiene con él Un gran compositor Un gran hombre Y Bueno Nos quedamos con la alegría De haber podido Tenerlo cerca Y haber compartido con él Me tocó La responsabilidad De Hacer una de sus canciones Junto a ti Hacia el Calvario Una hermosa letra Que Tiene mucha imagen Muy profunda Emotiva Y Bueno Con mucha humildad Traté de interpretar Lo que Roberto sintió Cuando estaba escribiendo Esta canción Y Que es algo Muy muy hermoso Cuando uno trata De interpretar Lo que el autor Quiso hacer Viajar en ese En ese momento Emocional Espiritual Y poder Rescatar de ahí Esa experiencia A través de la interpretación Así que Espero Roberto Que te guste Esta versión De tu canción Y gracias Por dejarnos Estas letras Tan maravillosas Así que Les dejo Junto a ti Hacia el Calvario Vino al caminar Un hombre envuelto En soledad El pueblo Lo acusa Injustamente Y sin piedad Más camina Lento Y solo Y proyecta En su mirar La ternura Y la dulzura De ese pueblo Perdonar Y aunque pasa Entre la gente Y sus insultos Los ama Hasta el final Estando en el templo Por los soldados Es humillado Es golpeado Hasta dejar Todo su cuerpo Ensangrentado Con la túnica Lo visten Mientras Se burlan De él Le coronan Con espinas Diciendo Salve Oh rey Más Él mira Con pasivo Y con amor Perdonándole Vas camino Hacia la vida Eterna Hacia la salvación Como un sumiso Cordero Que es Llevado Al majadero Tú que eras Rey de los judíos De la creación Serás Te haces Preso Herido Y muerto Solo Por nuestra libertad Rumbo Hacia el calvario Y su muerte Va hasta el monte El pueblo Se alegra Burla Y se ríe De su nombre Mientras Algunas mujeres Lloran Por su libertad Por ver La injusticia De los hombres Y ese madero Cargar Y el Cansado Cae Tres veces Sin embargo Vuelve A caminar Llegando A aquel Lugar El Señor Es Crucificado Algunos Decían Sálvate Porque Otros Ya Salvado Repartían Sus ropas Echándolas A la suerte Y otros Sentían Compasión Por ser Condenado Injustamente Más Diciendo Todo Se ha cumplido Entrega Su vida A la muerte Te Vas camino Vas camino Hacia la vida Eterna Hacia la salvación Como un sumiso Cordero Que es Llevado Al matadero Tú que eras Rey De los judíos De la creación Serás Serás Te haces Preso Herido Y muerto Solo Por nuestra Libertad Quien camina Sobre el agua Y a leprosos Ayudó Quien llevaba La alegría De anunciar Al Padre Dios Quien con su ejemplo De vida A los hombres Enseñó Quien perdonaba Pecados Y que con niños Jugó Aquel hombre Muere hoy Y da su vida Solo por amor Jesús Jesús Hola, soy Marcela Pumarino, amiga de Roberto. Pucha, se me vienen muchos momentos hermosos, pero uno de los más entretenidos que vivimos fue cuando estuvimos trabajando en la Radio María, cuando estuvimos haciendo las mariatones. Creo que ese fue uno de los momentos que más nos fortaleció, que más nos unió en esta amistad. Pasamos varias noches disfrutando de la magia en la radio juntos, de la música, su pasión. Así que, nada, pues lo pasamos súper bien. Y también tengo el honor de haber hecho la gráfica para su disco, un disco hermoso. Cuando me contó la idea y cuando me pidió si le podía hacer la gráfica, no la pensé. Le dije que sí inmediatamente. Cuando escuché su disco, sentí un honor, un orgullo tan grande por la linda letra de sus canciones, por su voz. Y al ver que tenía tantos amigos que participaron en ese disco. Y para mí, desde mi profesión, poder aportar y quedar también siendo parte de eso que fue tan importante para él como su primer disco, Napo, me inundó mi corazón. Así que, pucha, tengo millones de historias. Pero les comparto esos dos momentos que para mí fueron mágicos. Y les quiero invitar a que escuchemos una canción hermosa de mi querido amigo que se llama Hágase en mí, que va a ser interpretada por otra amiga a la cual amo con todo mi corazón también, la Dani Valenzuela. Ella es cantante, es solista, es corista. Y, Napo, les invito a que se deleiten con la letra y la voz. Muchos cariños. Hola, soy Daniela Valenzuela. Fui amiga Roberto durante más de 10 años. Fuimos compañeros del canto, de la hueca, del carrete y de tantas otras. Otro espacio. Yo hoy me han dado la posibilidad de interpretar una de sus composiciones. Así que, espero ser lo más fiel posible a lo que él quería representar en esto. Por supuesto, en mi estilo. Y, Napo, espero que les guste. Así que, los dejo con Hágase en mí. Amén. 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 es sierva de Dios, mujer sencilla y pobre, oh mujer entregada al buen Dios de los hombres, fue en ti que Dios pudo realizar la salvación. No temas, mujer, pues Dios hará obras en ti, bendito el fruto de tu vientre, y entre las mujeres serás la bendita y más grande de todas, pues de ti nacerá el Salvador. Háganse en mí la voluntad del Señor, si aquí estoy porque su esclava soy, solo estoy para servir a mi Dios, mi Lucía y Señor con amor. Al Mesías se deportar y acoger a la humanidad, ser la madre de los hijos de Dios y acogerlos en mi seno como al Salvador. Te cantamos, Madre de Dios, por adoptarnos con amor. Te aclamamos, oh Madre, por cobijar a Jesús el Señor, y caminando contigo, llegar a la salvación. Háganse en mí la voluntad del Señor, si aquí estoy porque su esclava soy, solo estoy para servir a mi Dios y para servir a mi Dios y gocí al Señor con amor. Al Mesías me deportar y acoger a la humanidad, ser la madre de los hijos de Dios y acogerlos y acogerlos en mi seno como al Salvador. En mi corazón guardo todo el amor y maravillas hechas por Dios. Te acompaño en la oración, junto a la cruz del Señor, junto a ti poder estar y contigo caminar, mostrarte a mi hijo camino y verdad para poder proclamar. Háganse en mí la voluntad del Señor, si aquí estoy porque su esclava soy, solo estoy para servir para servir a mi Dios y gocí al Señor con amor. Al Mesías me deportar y acoger a la humanidad, ser la madre de los hijos de Dios y acogerlos en mi seno como al Salvador. Como al Salvador. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Gabriel Tapia Loyola. Soy del Colegio Academia de Humanidad de los Padres Dominicos. Conozco a Roberto hace muchísimos años, desde la parroquia Recoleta Dominica, pasando por la organización de dos encuentros continentales de colegios dominicos y de nuestro querido movimiento juvenil dominicano. Roberto significa canto, significa emoción, significa amistad. Quiero compartir con ustedes el Salmo 112. Bendito sea en el nombre del Señor. Interpretado por dos cantautores católicos de reconocida experiencia. María José Bravo y Cristóbal Fons. Un abrazo grande para todos. Hola a todos. Les saluda María José Bravo en este día en el que celebramos un año de la Pascua de Roberto, de nuestro amigo Roberto. Y tengo la certeza de que hoy es un día para agradecer. Dar gracias a Dios por su vida, por haber podido compartir con Roberto, por la amistad. Y también agradecer por su música, que es uno de los grandes regalos que nos ha dejado. Hoy queremos compartirles un Salmo, el cual yo tuve el privilegio de grabar con él en su disco. Y que pudimos cantar también en varias oportunidades, entre ellas cuando me casé. Y también se lo cantamos con mucho cariño el día que lo despedimos. Hola, yo soy Cristóbal Fons y con inmenso cariño, con mucha sencillez y poniendo la mirada en aquel que nos ayudó a mirar, Roberto, los invitamos a compartir y cantar juntos este Salmo. Bendito sea el nombre del Señor, alábenlo todos los pueblos. Bendito sea el nombre del Señor, sus maravillas cantemos. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, sus maravillas cantemos hoy. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, alábenlo todos los pueblos. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, alábenlo todos los pueblos. Todos los pueblos, bendito sea el nombre del Señor, sus maravillas cantemos hoy. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada a las alturas y se inclina solo para contemplar el cielo y la tierra? Del polvo al desvalido levanta, de su miseria al pobre enaltece, para hacerlo sentar entre los nobles, entre los nobles de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, alábenlo todos los pueblos, bendito sea el nombre del Señor, sus maravillas cantemos hoy. Bendito sea el nombre del Señor, alábenlo todos los pueblos, bendito sea el nombre del Señor, sus maravillas cantemos hoy. En este lugar se ubica normalmente el coro, que cumple el ministerio en la liturgia católica de acompañar al pueblo de Dios en la música, en el canto. Y pues estoy aquí justamente porque en este lugar, junto a muchos amigos y amigas que cultivaron con Roberto la música, este fue su espacio, este fue su lugar, este fue el lugar donde aprendió a apreciar la música, el canto, donde aprendió autodidactamente a tocar no solo la guitarra, sino otros varios instrumentos, instrumentos que, insisto, aprendió solo por su capacidad inmensa musical. Y fue aquí también donde en la escucha atenta de la palabra de Dios, donde en el servicio eucarístico, Roberto aprendió o entendió más bien que su vocación era el del servicio pastoral muy concreto, muy concreto en el sentido que la música es una posibilidad de anunciar el evangelio de Cristo. La música es una gran posibilidad de hacer presente a los seres humanos al Dios de la vida. Y por eso, Roberto, nuestro amigo, querido amigo, para quien estamos rindiendo este homenaje, entregó, no solo al final de su vida, sino por mucho tiempo, lo mejor de sí, lo mejor de su vocación, lo mejor de su vida y también lo mejor de su capacidad de servicio a acompañar o a celebrar la Eucaristía, la Cena del Señor y también el acompañamiento a otros grupos que celebraban con él la vida a evangelizar. Roberto, el día de su funeral, logró reunir aquí, no aquí, ahí en el altar mayor, que fue donde se situó el coro, una gran cantidad de amigos y amigas que al igual que él, cultivan, siguen cultivando la música, el canto y particularmente el canto religioso. Y que hoy están unidos, unidas en este homenaje. Roberto sigue cantando, sigue cantando cuando nos reunimos para la celebración, sigue cantando cuando hacemos memoria suya, sigue cantando cuando lo hacemos presente a través de su música, de la escucha de su música y de la alabanza gracias a su música. Roberto sigue cantando, ahora forma parte del coro celeste, ese que celebra con el Señor, Dios de la vida, la gran fiesta del cielo. Señor, allí donde nos dice una de las plegarias eucarísticas de los niños, que con tanto cariño celebrábamos los dos, ya no habrá llanto ni dolor, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Amén. Hola hermanos y hermanas en Cristo, mi nombre es Muriel, yo soy amiga de Roberto desde que llegamos en el año 97 a prepararnos para nuestra primera comunión en la regoleta domínica. En esta oportunidad estoy con ustedes para poder presentarle una canción que interpretará nuestro amigo, nuestro amigo cantautor, muy apegado a Roberto en su camino del canto a Dios, que es Marcelo Cid, él nos va a interpretar, vamos a anunciar. Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Cid, soy cantautor de música católica y hoy estamos recordando a nuestro amigo Roberto Poblete, también cantautor de música católica, un compañero de ruta en este camino de alabar a Dios por medio del canto y un gran amigo, al que echamos mucho de menos. Roberto era una persona muy trabajadora, trabajador infatigable por el reino de Dios, se metía en cuánta cosa podría haber. Un día lo veíamos cantando en el coro del arzobispado de Santiago, en otro momento lo veíamos en una cantata, en una misa, grabando algo o a veces todo junto. Entonces uno veía de dónde saca energía este hombre, de dónde saca estas ganas de seguir trabajando en esto. Y estas ganas las sacaba de Dios. Dios nos regala la alegría y en Roberto se manifestaba. Esa alegría le desbordaba con una carcajada estrepitosa que nos llenaba a todos de ganas de seguir adelante. Y eso también se traspasaba a sus canciones. Quiero compartirles la dedicatoria que me hizo Roberto en su disco. Bien sabes que la música alegra el alma. Que tu ministerio y tu alabanza siga siendo alabanza para muchos. Un gran abrazo amigo mío y que ojalá sigamos por mucho tiempo alabando juntos al Señor. Estas últimas palabras son las que guardo en mi corazón en este momento. Porque humanamente podríamos decir que es imposible seguir cantando juntos al Señor. Pero la fe nos dice otra cosa. La fe nos dice que la muerte no es el final de la vida. Por lo tanto, después de la muerte viene una vida eterna. En la que sí vamos a poder seguir cantando y alabando juntos al Señor. Ahí, Roberto, te voy a cobrar la palabra. Quiero compartirles hoy día la última canción del disco de Roberto. Que se llama Vamos a Anunciar. Es una canción sumamente enérgica, muy alegre. En que se nos muestra a un Jesús que está desde el principio de la creación. Desde mucho antes de la creación del mundo. Ahí está. Es el mismo Jesús que se hace como un niño pequeño. Es el mismo Jesús que se hace hombre. Para poder rescatarnos a nosotros de la muerte, del pecado. Ese Jesús es el que nos trae la alegría. Es por eso que hoy quiero invitarlos a que vayamos a anunciar a este Jesús. Al verbo eterno del principio hasta el final. Que vayamos todos a anunciar las maravillas que Él nos da. A predicar la gracia que nos regala para anunciar la verdad. Padre Dios, creador de infinito amor. Dios presente en las criaturas, luz de vida y compasión. Señor Jesús, verbo eterno en el mundo. Divinidad hecho hombre, quien por todos entregó. Del principio ya existías en toda la creación. Y todo fue hecho por ti. En ti todo existió. Vamos todos a anunciar a este Jesús. Vamos todos a anunciar al verbo eterno del principio hasta el final. Vamos, vamos a anunciar las maravillas que Él nos da. A predicar la gracia que nos regala. Para anunciar la verdad. Buen Jesús, en quien todo comenzó, que nos regalas tu vida, que te entregas por amor. Niño simple que nos das tu bendición Hombre luz que brilla en las tinieblas y que guía nuestro andar Tú estabas ante Dios en el principio Y a ti te alabamos palabra eterna de Dios Vamos todos a anunciar este Jesús Vamos todos a anunciar el verbo eterno del principio hasta el final Vamos todos a anunciar las maravillas que nos da A predicar la gracia que nos regala para anunciar la verdad Vamos todos a anunciar este Jesús Verbo eterno del principio hasta el final Vamos todos a anunciar las maravillas que nos da A predicar la gracia que nos regala para anunciar la verdad Hola a todos y a todas, soy Claudia Barraza, amiga de Roberto hace nueve años Y para mí Roberto marca un antes y un después en mi vida, sobre todo en el seguimiento de Jesús A continuación les presento un salmo del Cantar de los Cantares Musicalizado y adaptado por nuestro amigo Roberto Titulado Vende el Líbano Que lo va a interpretar nuestra querida amiga Carlita Escobar Junto con su amigo y partner de cantos, Christopher Sequeira Un abrazo para todos Hola a todos y a todas Soy Carla Escobar, más conocida como la Carlita Soy amiga de Roberto hace más de veinte años Y solamente tengo palabras de agradecimiento para Roberto Ya que fue más que un amigo, fue un hermano, fue un maestro Gracias a él descubrí la vocación en la música y en la docencia También descubrí, él me mostró un Dios que no castiga Un Dios que ama, que escucha, que es revolucionario Y lo más importante es que está siempre presente en cada uno de nosotros Solo agradecerle a mi amigo por permitirme estar hasta el final con él El habernos abrazado y habernos dicho que nos amábamos así como somos Alegres y apañadores Así que gracias amigo por haber sido un partner Un partner perfecto en el momento que cantábamos juntos Esas armonías Es difícil encontrar Es difícil que pueda encontrar a una persona que pueda volver a hacer ese tipo de armonías que hacía contigo Bueno y a continuación les quiero presentar una de las canciones que Roberto me invitó a grabar en su disco Es el Salmo Ben del Líbano, del libro del Cantar de los Cantares Y en esta ocasión me va a acompañar un amigo de la vida muy importante también Christopher Sequeida Y nos van a acompañar en voces Daniela Valenzuela y Maximiliano Ramírez Que son también unos amigos muy queridos Tanto para Roberto como para mí Entonces los dejo con Ben del Líbano Hola a todas y a todos soy Christopher Amigo de Roberto Con quien me encontré muchas veces y durante muchos años Nos tocábamos siempre en actividades y en instancias que tenían que ver con la iglesia Y con la música Y no fue hasta mucho tiempo después que por intermedio de la Carlita Pudimos conocernos mejor y entablar una amistad Bien entretenida en la que nos pudimos contar cosas, reírnos de otras Roberto era una persona bien sabia Que conocía, había aprendido Y sabía leer la vida Por lo tanto también era un buen consejero de sus amigos Para mí es un honor y con mucha humildad poder participar de este homenaje Y cantar una canción de él Así que con mucho cariño se la dedico Y le mando un abrazo al cielo Donde espero que esté muy bien Ven, 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 ven Ven, ven, Ivano, ven. Amor, ven, Ivano, ven. Que me bese con los besos de su boca, tu amor es solo un vino exquisito. Suave es el olor de tu perfume, bálsamo derramado es tu nombre. Levántate, hermosa mía, y ven por acá, paloma mía. Acaba de pasar el invierno, y las lluvias han cesado y temido. Ven, ven, Ivano, ven. Amor, ven, Ivano, ven. Ven del Libano, ven, amor del Libano, ven Que soplen los vientos del norte y se expanda el aroma de mi muerto Para que en él entre mi amado y goce de sus exquisitos tronos Levántate y ven, amada mía, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz Que es dulce tu voz a mis oídos y amoroso tu semblante a mis ojos Ven del Libano, ven, amor del Libano, ven Ven del Libano, ven, amor del Libano, ven Mi amado ha bajado a su huerto, pastorea su rebaño en los jardines Yo soy para mi amado y él para mí, el pastorea entre los sirios Hijas de Jerusalén, por las gacelas del campo les ruego Que no despierten y despierten a mi amada, hasta cuando ella quiera Ven del Libano, ven, amor del Libano, ven Ven del Libano, ven, amor del Libano, ven Que hermoso es el amado mío, como manzano entre los arbustos Así es mi amado entre los demás, nuestro lecho es solo verdor Ven del Libano, ven, que hermosa es la madame, que hermosa es la madame, que bella es con esos ojos de paloma Como el lirio entre los carpos, así es mi amada entre las demás Ven, ven, iba, no ve. Amor del Líbano, ve. Ven, 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 iba, no ve. Amor del Líbano, ve. Ven, ven, iba, no ve. Amor del Líbano, ven Ven del Líbano, ven Amor del Líbano, ven Ven del Líbano, ven Amor del Líbano, ven Hola a todas y a todas Mi nombre es Sergio Barrera Yo soy amigo de Roberto hace unos 6-7 años más o menos Lo conocí gracias a mi esposa Carlita Ella me lo presentó Y Napo, me enamoré al igual que todo de su alegría De su pasión, de su simpatía y de su risa tremenda que tenía Y su pérdida fue algo muy potente para todos nosotros Recordar en él lo que todos ya han dicho acá Una gran persona, una persona muy cercana a Dios Y yo en particular quisiera recordar una anécdota Para rescatar otro punto de Roberto Que era su gran calidad musical y artística En algún encuentro, en una misa Recuerdo que Roberto estaba muy afectado con un resfrío Que lo tenía casi sin voz Y él, por supuesto, nunca dejaba sus responsabilidades de lado Y asistió a una misa, a una celebración que tenían Junto a un encuentro de escuela, de colegio católico De colegio dominico Y él, casi sin voz, le tocó cantar una canción en latín Entiendo que es La Salve Y de la nada saca un tremendo bozarrón Se pone a cantar la canción como si de esa estaba en su mejor momento De su voz, de su garganta Y la verdad es que yo en ese momento no lo podía creer Como ese hombre fuera capaz de, sin tener voz Lograr esa tremenda potencia en su cantar y en su alabanza Me dejó muy impresionado Ese es el mayor recuerdo que yo tengo de Roberto Y me gustaría destacar en esta oportunidad A continuación les quiero presentar la canción que abre el disco de Roberto Llamada Cristo Resucitó Que en esta oportunidad va a ser interpretada por muchos amigos y amigas de Roberto Que nos encontramos con él en distintas instancias De coros, comunidades, colegios y caminos Que nos llevó la vida a encontrarnos con él Esta canción es la que cierra este tributo Por lo que queremos dejarlos con esa esperanza que nos da la resurrección de Cristo Esa vida eterna la cual está viviendo nuestro amigo Roberto Porque la muerte fue vencida Tenemos nueva vida Anunciémoslo con gozo y con fuerte gozo Se alegra el cielo y la tierra Exulta el pueblo y la tierra entera Las aves cantan de alegría a nuestro Dios Porque Cristo alemán no el resucitó Aquel que por nuestra vida se entregó Cristo alemán no el resucitó Y con él nuestra esperanza floreció Cristo alemán no el resucitó Y así nuestra vida entera vuelve a renacer Cristo alemán no el resucitó La muerte fue vencida Tenemos nueva vida Anunciémoslo con gozo y con fuerte gozo La iglesia entera se renueva La iglesia entera se renueva Porque el Señor nos regaló la vida eterna El pueblo entero entonan al Señor Un canto de alabanza y bendición El coro de los ángeles que alaban Nos invitan a tocar los instrumentos El Señor nos regaló la vida eterna Y con ellos proclamamos gloria a Dios Cristo alemán no el resucitó Y así nuestra vida entera vuelve a renacer Cristo alemán no el resucitó La muerte fue vencida Tenemos nueva vida Anunciémoslo con gozo y con fuerte gozo La muerte fue vencida Tenemos nueva vida Anunciémoslo con gozo y con fuerte gozo Amigas y amigos Con este gesto hemos querido Ser parte de la vida en medio nuestro De la persona de Roberto Quien fue un hijo Un hermano Un tío Un sobrino Un profesor Un maestro Y un gran amigo En el primer aniversario de su Pascua Hemos cantado sus letras Que nos describen quién fue él Un enamorado de la vida Un generoso predicador Quien amaba al mundo en clave de sol Esa fue su forma, su estilo de predicar A través del canto Con esa voz Que tenía especial, única Que es inigualable Como también es inigualable su persona Su calidad de persona Son demasiados los recuerdos Las experiencias que se nos vienen a nuestro corazón A nuestra mente Ha sido un año muy difícil Para todos nosotros Quienes recordamos Con hermosura su legado Creo que hoy La música Que él nos dejó Es un bálsamo Para estos momentos Que estamos viviendo Como sociedad Como país Como mundo En una de sus canciones Él nos dice En mi corazón Guardo Todo el amor Y maravillas Hechas por Dios Y Roberto No las guardó En su corazón Y las manifestó En forma En clave De predicación Él saca de su corazón Y las comparte Con todos nosotros Porque lo hace Desde el amor En lo personal Son miles de momentos Vividos con él Fueron muchos proyectos Que pudimos realizar Con alegría Con cansancio Con horas y horas Pero gracias a Dios El poder trabajar en equipo Pudimos sacar Muchas actividades adelante Nos faltaron otras Que no se han podido concretar Pero que está el espíritu de Roberto Detrás de estas actividades O de estos momentos ¿Por qué? Porque falta su presencia Falta su creatividad Falta esa dimensión De unir La razón Con la fe Y que él lo hacía Muy bien A través Del canto A través De sus letras A través De lo que Él componía Porque lo hacía Desde su mundo Desde su realidad De lo que él Percibía en el mundo Amigos Amigas Esperando que Podamos Vivir Este momento Con gratitud Por la Pascua De Roberto Darle las gracias A todos y a todas Quienes Han participado De este momento Sigamos Anunciando A este Cristo liberador Cristo humano Y divino Muchas gracias ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.